Aprovecha las mejores ofertas que G2A tiene para ti y encuentra los increíbles descuentos de hasta el 75% de descuento en juegos, accesorios, tarjetas de prepago y más. Corre al primer link que está en la descripción, busca tu juego favorito y compra más barato y seguro solo en G2A. Te ha revelado el primer personaje del pase de batalla en el nuevo teaser de la temporada 6 y Neymar podría llegar a Fortnite. Así que pon mucha atención que aquí te contaré todos los detalles. Si te gusta la historia de Fortnite y las filtraciones, apóyame suscribiéndote al canal con la campanita activada. Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que diariamente hacemos directo en mi página de Facebook Gaming donde regalamos pavos y juego con ustedes. Te dejaré el link en la descripción para que vayas a dejar tu follow porque ya estoy en vivo ahora mismo. Segúrate de ver el video hasta el final y por supuesto no olvides apoyarme en la tienda de Fortnite usando mi código. Sin más, ¡comencemos! Olvidas ir a ver mi video anterior sobre un trailer fanmade que se reveló el día de ayer sobre la temporada 6. Te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. 3 días hermanos, estamos a tan solo 3 días de que por fin Epic Games lance la nueva temporada de Fortnite por la cual todos estamos mega emocionados y hypeados por todo lo nuevo que está por llegar. Ya que el punto cero se encuentra en sus últimas fases y cada vez explota más rápido en repetidas ocasiones por lo que esto debería preocuparnos aún más. Ya que está en juego de igual manera nuestra realidad, el punto cero está cada vez más inestable. Pues ya les había filtrado hace unos días, el día de hoy llegaron todos los cazadores que han salido durante esta temporada a la tienda de objetos y por primera vez estarán todos reunidos para que puedan comprarlos. Les recomiendo que aprovechen a comprarlos porque no quiero que vayan a salir nunca más en la tienda de objetos, por lo que si alguno les falta no olviden comprarlo usando mi código de creador Cross Electro porque me apoyarían muchísimo. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor cazador que llegó en esta temporada? Escríbeme en los comentarios tu opinión aquí abajito, para mí ha sido Master Chief sin duda alguna. Lo mejor del día de hoy hermanos es que por la mañana se ha revelado el primer teaser oficial de la temporada 6 que nos da unas pistas. Además, nos ha dado un informe de realidad el agente Jon Jones que ha estado grabando para nosotros y es el siguiente. Registro de realidad. ¿Acaso importa? ¿De qué sirve grabarle estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del punto cero. ¿Sabe lo que significa eso? No, parece que no, porque no está moviendo ni un dedo. He dedicado mi vida a la orden. Lo he dado todo. ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados? Nosotros no somos así. Por lo menos yo no soy así. Ya no. Vimos a apreciar el agente Jones y se escucha cansado, decepcionado, asustado y menciona que de qué sirve hacer las grabaciones si no las van a escuchar. Pero aquí la pregunta es ¿Quién es la persona que no las escuchará? ¿Será la chica al teléfono con la que hablaba Jon Jones al inicio de esta temporada? Que por cierto, aún es un misterio quién es esta chica. Muchos piensan que podría ser Singularidad y esto es posible. Ya que si recuerdan en el evento de la temporada 8 cuando viajamos a Nexus, había una máscara en una mesa cerca del punto cero que pertenecía a Singularidad. Lo que esto nos indica que ella puede entrar a Nexus y salir de ahí cuando quiera, tiene conocimiento del punto cero y cómo funciona. Incluso en la temporada 9 su estatua era una espada para que el robot le ganara a Katus en la temporada 9. Y que es probable que Singularidad sea la dueña de toda la orden y esté detrás del punto cero y su creación. Pues, se escucha molesto debido a que el punto cero explotará afectando a la realidad y que toda su vida la dedicó a la orden y que ellos no harán nada al respecto. Una frase que me intrigó mucho es cuando dijo Nosotros no somos así. Por lo menos yo no soy así. Ya no. Esto me pone a pensar que todo lo que ha pasado en la isla ha sido creado por la orden y que en los eventos pasados no les importaba a los creadores si llegase a colapsar la realidad el punto cero. Pero al parecer, Jon Jones se ha cansado de ser así. Y se escucha como si se fuera a revelar en contra de la orden tal como lo mencioné en una teoría hace unos días. Pienso que con este informe de realidad Jon Jones no dejará que el punto cero explote y se revelará contra la chica del teléfono que podría ser Singularidad y la empresa para la que trabaja llamada la orden. Incluso, llego a pensar que en la temporada 6 ayudará a los 7 y los demás para salir del punto cero y enfrentarse contra la orden. Esto la verdad es que sería increíble una guerra entre la orden y los del mundo de Apolo, los 7, Jon Jones, Midas y los demás. ¿Se imaginan todo esto? Y pues bueno, dentro de este teaser se pueden apreciar varias imágenes que les explicaré a continuación. Para empezar vemos en el centro el logo de la orden, misma que se encuentra en los túneles debajo de varias zonas del mapa para la que trabaja Jon Jones. Más curioso de este teaser es que hay varias imágenes que van rotando poco a poco. En la parte superior vemos como si fuera un ojo de algún animal o bestia ya que se ve muy macabro. Pues se puede apreciar una silueta que formaría el número 10. En la siguiente se aprecia el costado de un cuerpo humano como si la persona tuviese un traje especial, pura el de carburo de la temporada 4. Además, volvemos a ver ese número impregnado en este tipo de armadura. En esta última vemos al balón brazuca del Mundial de Brasil de 2014. Por lo que estas imágenes nos hacen referencia a un jugador de fútbol y se trata de nada más y nada menos que Neymar. Por lo que el número 10 es de este jugador en la selección brasileña y en el París. Y por si fuera poco ha retuiteado el tweet de este teaser que ha publicado la cuenta oficial de Fortnite. Dándonos a entender que él formaría parte de la temporada 6 y podría ser una nueva skin que saldría en el pase de batalla o en la tienda de objetos. Toda esta noticia nos ha levantado aún más el hype a todos y sería mega épico poder tener a un jugador de fútbol en Fortnite. Y que mejor que Neymar, así como Free Fire colaboró con Cristiano Ronaldo. Otra pista muy pero muy grande es que el día de ayer la cuenta oficial de Fortnite Brasil cambió su perfil a una llama con el cabello de Neymar. Siendo referencia a este gran anuncio. En otro video les explicaré a mayor detalle de esta colaboración con Neymar de Fortnite. Así que estén atentos del canal y revienten ese botón de likes ahora mismo si estás emocionado porque Neymar llegue al juego. Otra de las imágenes que no logro distinguir mucho es esta pero parece como si fuera una armadura. Debajo tenemos un brazo como si fuera el de la bestia o animal debido a que tiene sus garras. Y otra parte más del brazo de este skin que al parecer será de la temporada 6. Junto a otra imagen con una figura como si fueran pirámides que se parece al logo del visitante que tenía en su base en la temporada 4. Pues las imágenes cambian y vemos el hocico de lo que puede ser un lobo. Otra vez su brazo y vemos una foto de Josie del capítulo 1 en la temporada X justamente cuando explotó el orbe en esta parte del trailer. Otra imagen que son un símbolo extraño que viéndolo bien se parece mucho a un símbolo de la mesa del rey helado de la temporada 7. Este que vemos en pantalla. Pero también se parece al de los zombies de 4 nightmares que tienen impregnados en su cuerpo. Pero que si esto es correcto podríamos tener de regreso a los zombies que trajo el cubo al Battle Royale en este capítulo 2 durante la temporada 6. Aparte imagínense, los zombies llegaron en la temporada 6 del capítulo 1 y ahora podrían llegar en la temporada 6 del capítulo 2. También aparece de nuevo Josie del búnker de la temporada 9. Otra imagen más de los dientes de este lobo. Y por último, el agente John Jones en el trailer de esta temporada hablando por teléfono. Pero lo curioso aquí es que su rostro pareciese como si se estuviera convirtiendo en malo. Esto confirmaría la teoría de que Jones se transformará en enemigo de la orde o bien solo es un efecto del teaser. Y ustedes se preguntarán, Cross pero que carajos hace un lobo ahí? Pues bien hermanos míos, al inicio de esta temporada yo les subí un video en el que mencioné que se había filtrado que llegarían lobos a Fortnite. Pues bien, Tabor Hill quien es reconocido por filtrar cosas y que se vuelve en realidad tiempo después. Ya que al parecer tiene un contacto en Epic Games que le da todas estas filtraciones. Nos menciona que llegarían estos lobos y al parecer se volverán una realidad. Es por eso que de esta razón en este teaser tenemos un lobo. No sé si sea un skin o será un nuevo NPC. No estarán estos lobos en la isla salvajemente atacándonos como si fueran los de la orden. Aún no hay más información al respecto pero es posible que así sea. Si como en este teaser estos 3 días restantes tendremos otros más que nos darán más indicios de esta temporada. Que por cierto este mismo chaval ha mencionado que los colores que tienen los teasers el color naranja y rojo no tienen nada que ver con la temporada 6 y que será algo verdaderamente épico. Pero que John Jones puede estabilizar el punto cero para que nuestra realidad no se vea afectada. Pero todo indica que algo muy malo ocasionará este gran orbe de energía que causará una gran catástrofe en el mapa. Y tengamos una temática apocalíptica en la temporada número 6. Hasta el momento es un poco de la información con respecto al nuevo teaser de esta nueva temporada. Pero en estos días les revelaré más información sobre filtraciones que vienen próximamente a Fortnite. Por lo que son videos que no te puedes perder. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo si aún no lo haces y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas estos increíbles videos. ¿Te ha gustado el video? No olvides dejar tu buen like así apoyas este tipo de contenido. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Y pues bueno amigos de YouTube eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la alaban y todo. Bye. Chau. 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 Chau.